En el Grupo Distriluz, nuestra visión va más allá de la distribución de energía. Nos enorgullece presentar los resultados anuales de nuestro Programa de Gestión Social. Un testimonio de cómo identificar y conectarnos con nuestros grupos de interés internos y externos ha sido la base de una gestión verdaderamente sostenible. La gestión social es fundamental para promover y crear oportunidades de diálogo, conocer sus intereses, necesidades y expectativas, permitiendo así una gestión sostenible. Nuestro Programa de Gestión Social está integrado por los siguientes componentes. Componente Diálogo con Grupos de Interés. Hemos llevado a cabo 403 reuniones con grupos de interés y ejecutado 1,116 oficinas móviles en nuestras zonas de concesión para atender y responder a las necesidades de nuestras comunidades. Componente Sistema de Alerta Temprana. Gestionamos un sistema de prevención de conflictos con la creación de cuatro matrices de riesgos e impactos. Hemos capacitado a equipos en la identificación de riesgos e impactos sociales y ambientales a través de siete capacitaciones especializadas y aseguramos un tratamiento adecuado ante posibles incidencias mediante la activación de cuatro comités de crisis con la finalidad de prevenir y atender oportunamente dichos incidentes. Para mí ha sido satisfactorio porque hemos formado un equipo de profesionales que ha permitido llevar un servicio básico tan importante a muchos hogares. Las zonas donde operamos se desarrollan sosteniblemente a través del tiempo y nosotros como empresa nos posicionamos como una empresa respetuosa a las personas, a las comunidades, al medio ambiente y a toda la sociedad. Las demás instituciones sepan qué es un plan de contingencia lo cual les va a permitir actuar inmediatamente en caso de presentarse cualquier tipo de emergencia sobre todo las cuales tienen competencia para la atención correspondiente. Esta ha sido una gran oportunidad para mí poder trabajar o liderar este programa ya que además he trabajado con jefes de unidad que a su vez son líderes por lo tanto como el resto también, pero he tenido una respuesta bastante buena. Antes de ellos hemos podido efectuar un trabajo en equipo y beneficiar a la empresa. Creo que con este tipo de campañas estamos mucho más cerca para que se puedan atender y mejorar todas estas acciones. En lo personal la responsabilidad social invita por tanto a ser responsables con el entorno que nos rodea, planteando acciones justas y de consenso para mejorar la calidad de vida de los individuos. Agradecer la benevolencia, la presencia de los representantes de ENSA aquí encabezados por el ingeniero Paredes. Y jóvenes pues es decirles que nos da mucha satisfacción pues es un gran logro este convenio y agradecer a ENSA. Agradecemos a nuestros colaboradores, a las comunidades y a todos nuestros grupos de interés por su compromiso. Las empresas del grupo Distriluz, Enosa, ENSA, Hidrandina y Electrocentro reconocemos que la gestión social va más allá de informes y métricas. Se trata de personas, de comunidades y de construir sinergias. Distriluz, trabajamos para tu desarrollo.